Cuando creas que te mueres Ven que en mi abrazo está tu hogar Pues hoy ya ni te hace falta hablar Porque si tu fe se rompe Sabes que yo cuidaré de ti Y siempre estaré ahí No, si, tanto tiempo lloraste en un mar A mi, lo que te duele me dolerá Porque si la luz se esconde El sol de nuevo brillará por ti Y siempre estaré ahí Cuando ya no puedas más Sé que no te vas a rendir Cuando creas que te mueres Podrás confiar en mí Solo por amor Siempre estaré ahí Cuando creas que te mueres Siempre estaré ahí Cuando sin razón te quedes Podrás confiar en mí Solo por amor Siempre estaré ahí Eres todo lo que necesito Con tu amor Sé que puedo abrir un camino Sé que puedo abrir un camino Y siempre estaré a ti Y siempre estaré ahí Y siempre estaré ahí Cuando ya no puedas más Sé que no te vas a rendir Cuando creas que te mueres Podrás confiar en mí Solo por amor Siempre estaré ahí Cuando creas que te mueres Cuando creas que te mueres Siempre estaré ahí Cuando sin razón te quedes Podrás confiar en mí Solo por amor Rancagua desafía a Día Menores Día Menores ¡Gracias!